Niños del Arroyo, no se preocupen. El árbol del trueque es el corazón de nuestra civilización arroyense y el único lugar donde podemos comer toda la azúcar que nuestros padres nos prohíben. No vamos a permitir que esto suceda. Voy a recuperar los bocadillos. ¡Se los prometo! Greg, ¿cómo vas a arreglar la situación entre mi abuela y yo? Tú no te preocupes. Ya se me ocurrió el plan perfecto. Es el primer decatlón académico anual del Arroyo, donde la educación de los concursantes se pondrá a prueba. La participante, Kit, elegirá algunos de estos temas escolares y luego le haré un examen de esos temas. Cuando dé las respuestas correctas, comprobará que es la niña más lista de Jericho, Tony. No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero abuela! No, no, sin peros. Kit está enfocada en el trueque y no lo suficiente en la escuela. Espere, ¿no la va a enviar a la escuela de verano, sí? Oye, pues la verdad no se me había ocurrido, pero no sería mala idea. Creo que obtendría muchos beneficios de la escuela de verano. ¡No, no, no, no! ¡Abuela, yo! Ahora sí me disculpan, ya empezó la novela y el gemelo malvado de Dani ya volvió. ¡Ay, nanita! Bueno, supongo que los veré en el otoño. Ahora van por su cuenta. ¿Cómo vamos a aguantar todo el verano sin Kit y el árbol del trueque? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Limitarnos a solo tres comidas y dos bocadillos al día? Escuchen todos, no permitiremos que el arroyo caiga. Traigan todos los bocadillos desde su casa. Será difícil, pero es posible. Cierto, debemos hacer nuestra parte. ¡Por el arroyo! Traje unas papitas sanas de vegetales que le gustan a mi mamá. Yo traje la sopa que sobró de la cena anoche. Descuiden, amigos, porque traje paletas saladas. ¿Quieren de cereza, limón o naranja? Ya se derritieron. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El helado también! ¡Te lo cambio por el chocorroyo, Beri! ¡Ni siquiera te gusta! Los niños están desesperados. ¿Eh? ¡Kelsey! ¡J.P! Buscaba el endulzante de mi mamá y encontré una reserva secreta de... ¡Ah! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Esperen! ¡Hay suficientes para todos y no ocupar más! ¡Dulces! 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 Ah, ¿y ustedes qué ven? Yo veo dos chispatitas de menta con chocolate de disión limitada. ¡Ah! ¡Ya!